Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias, son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo. Las que me alumbran cuando navego, que gracia me haces cuando me cuentas. Amor, mis tetas son tan pequeñas, yo pregunto si es grande el viento y qué tamaño tiene el invierno. ¿Qué coño importa si son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío? Perfecta, como una madre besando a un hijo. Eres perfecta y aún así no te das cuenta, perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra, perfecta, perfecta, perfecta. Esos dos brazos no te los tapes, no seas tan tonta si tú ya sabes que son las alas de mi esperanza, mis dos caminos para ir a casa. El contrapeso de mi balanza, con tu sonrisa yo entiendo el mundo, miro tu culo y veo el futuro, en esos ojos yo me hago el muerto, en tus dos labios, en tus dos labios llego hasta el cielo. Tengo tan claro que son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Tengo tan claro que son perfectos, como la muerte si es a tu lado, como la muerte si es a tu lado, como la muerte si es a tu lado, como la muerte si es a tu lado. Perfecta, perfecta, perfecta Eres perfecta como el sol, como la tierra Perfecta, perfecta, perfecta Eres perfecta y aún así no te das cuenta Perfecta, perfecta, perfecta Eres perfecta como el sol, como la tierra Perfecta, perfecta, perfecta 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 Muchas gracias Bueno